Me tengo que poner acá porque si me llegara a poner al frente, para que el sol me dé la espalda, que también podría ser factible, como acá el sol está cayendo, espero no molestar a la visual, hacer un buen relato. Al otro lado no hay base, es terriblemente malo la base, lamentablemente. Primer Condoro, es bueno si se puede gritar, se cayó la batería que estaba puesta. La pelota tiene por acá el equipo de Alianza, ya estamos ya conformes al relato. Arriba el pelotazo y el rechazo. Saca la pelota, ¿quién ahora? Le pega el marco o lo intentaba hacer el número 10 Ramírez. El tío le salió totalmente desviado. El Che va con la pelota, increíble que el Che todavía esté jugando. Estos son de militos, mayores de 70 años tengo entendido, ¿o no? Sergio, tocando arriba, ¿para quién? Para Jimmy. Jimmy tocó rápidamente, ha servido para el hombre en punta y al frente. Esto recién empezó, primeros minutos de partido. Sale jugando en defensa de la media vuelta de Jorge. Ayuda a otro hombre por el medio. Cuidado, Jimmy, abrió la cancha. Tocando este para el hombre, hace pedo. Atrás el pase. Puede ser Palma. Atención, el número 5 no lo tengo, lamentablemente. De Atacama no lo tengo, el número 5. La pelota no está en el terreno, se pierde. No está en la cancha esa pelota. Ya la tendremos en cualquier momento para decir quién es. Hugo es el número 4. No, es Flores el número 4. Beta es el número 7. Beta, sí me dijo que le dijera. No más que Beta a secas. Atrás en defensa. Mira qué peligroso para el portero. Sale el portero a tomar la pelota arriba. Ah, pero los pies sacó la pelota. Buscando el Che. Cofi. Cofi el italiano, Cofi el argentino. La pelota la vida por mitad de la cancha. Intenta ahora corretear el cuadro de Atacama. Ahí se contó de arriba. Lo toca rápidamente. Es el número 5. El que no lo tengo, lamentablemente. Me está penando. Ahora hay que buscar algún nombre, algún apodo, para no nombrarlo hacia acá. Ríos. Sector del medio. Sanabria. La pelota muy larga ahí, del número 12. Entonces, Guasili Irán, sus compañeros de equipo. Allá va Genio. Tocándola para el número de atrás arriba. El Ramírez. A ver qué es lo que inventa Ramírez ahora. Atención con esta. Sorín. Abrió la cancha. A picar por allá Ríos. Se le acaba la cancha Ríos. No. Ay. La entregó el rival. Porque allá al frente está muy metido. Guillermo. Guillermo. Che. Cuidado que molesta. Hostiga un hombre. La pelota está por la altura. Viajando la pelota ahí. Palmita. Se viene Palmita por el coste de izquierdo. Alianza. Saca la pelota del equipo. Bueno, ahí marcando ahí. Poniéndola. Cosby poniendo ahí la. El cuerpo ahí molestando. Hostigando y. Y al final. Siempre hostiga. Molesta. Mira, mira cómo corre Cosby. En busca de marcar. Mira, mira cómo hay. Bien, ¿eh? Marcando la salida del. Mira, y consiguió un saque de costado. Interesante aquello. Beta. No. Pelota va para el maestro Ramírez. Cuidado Gamboa. Abre la cancha. Sorrín, sorrán, sorrún, sorrán, sorrán. No le pega. No fue pase, no fue nada. No fue pase, no fue nada aquello. Lamentablemente. Estamos de frente. Al sol prácticamente narrando este partido de fútbol. Al caer recién la tarde del día sábado. Temperatura agradable. No así en la mañana. Que en la cancha habían cero grados prácticamente. Decía el celular. Cero grados en la región metropolitana. La cancha estaba terriblemente blanca. Y ahora. Una pequeña colación y seguimos trabajando en el fútbol. Rojas. Acá viene, ¿quién es? Ríos. La quiere sacar. Alguien reta a uno que está enojado y grita. Y alguien le dice. Pues yo, cálmate, po. ¿Para qué hay que echar a verte de esto? Siempre hay uno más equilibrado, ¿ah? Como en todo ámbito de la vida. Y uno que esté más apasionado. Volvió al fútbol después de casi un mes. Lluvió todo lo que quise. Y ahora volvió al fútbol en gloria y majestad. A lo menos este y la otra no hay problema. No sé en el futuro. La pelota tiene por acá nuevamente el equipo de Atacama. Cuidado que acá viene Flores destapado por el costeo de izquierdo solo. Ese hombre dice aquí le entrego la pelota. Atacolores. La pelota va a tocar todo el sector de... Cuidado. Bien aparece por allá. Sorribna. Sorín. Sorín. Hay una falta. Ahí estamos. En el vivo. Transmitiendo este gran partido. Señores y señores. Un poco de lejos. De la distancia. Permitida donde vea la pelota ahí en mitad de la cancha recién. Acá hay Tielo Libre que favorece entonces a los colores atención de Alianza. Bueno, el tiro de ese central, de ese último hombre en defensa fue cualquier cosa, menos que menos un pase. Fue como un rechazo. sin para qué hacer eso. Flores. Sacó la pelota. Flores. La toca primero que todo arriba. Se lo vuelve una Flores. Palma. La cabeza de alguien por ahí. Atención con esta. Sigue Jimmy. Por acá con la pelota nuevamente. Sí, viene por acá Flores nuevamente. Lo que hace. Arriba Palma. Tocando este para el número 3 ahora en defensa. Caprera. Cuidado. La maneja el equipo nuevamente. ¿De quién? No. La vuelve a recuperar la gente de Atacama mediante quién es Jimmy. Jimmy volanteando ya en Tata Colores. Viene con la pelota Kofi. A ver qué es lo que hace Kofi. Kofi sigue con la de cuero. Le ganan por masa muscular parece. No así por técnica porque le cometieron falta. La falta fue de Kofi. El otro partido señala. Kofi va y pide disculpas. Sabiendo que los años son de sabio. Y por eso sabe lo que hace. Llegar a la edad que llegó Kofi. Hay que ser muy sabio y muy inteligente. Tiene buena salud. No cualquiera lo hace. Menos jugando un partido de fútbol. La pelota la tiene por acá. Nuevamente. Sorin. Sorin. Así abreviado nomás. Salviño. Che buena. Se acomodó. Y la pelota. Tiene un mini. Está ahí arriba. Le pegaba la pelota a Guillermo. No sé el apellido cuál es. Es Guillermo solamente el nombre. No sé cuál es el apellido de Guillermo. Pero bueno, Guillermo. Al fin y al cabo el que le pegó. Al esférico. Y acá puede venir el primer gol. Atención. Esto es peligroso. Solo. El pirata. El arquero con los pies. En forma sólida. El portero. Muy bien. Ahí al cancerbero. Porque el gol se venía. Pero ya. Sorin. Sorin. Como jugadores argentinos. Atrás. El tatacolores. Acá continúa nuevamente. Los delanteros no han tenido la oportunidad de los irse. Ha sido un partido desde fuera del área. Nada más. Cuidado. Sorin. Viene. Tres dedos. Pasa. 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 No va a pasar nunca. No va a pasar nunca. El 19. Gomi. Gomila. No sé. Gamboa. No sé. El maestro. Qué buena. Tres dedos. Y ahí apareció el arquero. La pelota no está en la cancha, señores y señores. Estaremos transmitiendo este partido. Y ahí fullamos de la liga. Hasta mañana. Hasta mañana. Claro está. Ahora, ahora, ahora. Chismi va con la pelota. Ahora. Saca la pelota. La defensa extrema. Por acá viene el número 10. Acevedo. Alantaba un hombre ahí al frente. La vuelve a interpretar bien el fútbol. Acevedo no llega. Saca el balón y el equipo. Cuidado con esta. Arremete por allá Ramírez. En la requero al final salió primero que todo. Para tomar el périco el portero. Lleva a sacar la pelota arriba. Flores primero. Sale por dentro. Difícil decisión. Pero igual Cabrera. Mucha personalidad. Copy. Anteriormente había tocado la pelota número 5. Pero dije que no lo tenía. Cuidado con esta. Podría llegar Beta. No hay problema para la saga. Saca la pelota Alianza. En la quiero Chaparro. La tocó su vestito. Y ahora la pelota viene nuevamente. Arriba Sorín. No puede llegar. Intenta hacerlo. Atención. Gomirra. Avanza por allá el turco. Una dosa con todo. Le pegó el marco. Demasiado ambicioso. Igual en una de esas. Cómo se sabe. Viene la pelota para la Kofi. Kofi. Atención con esta. Muy bien. En la defensa. Ahí apareció. Jorge. Así que atacaba. Jorge se va cerrando en defensa. Cuidado. A corretear por allá el número 11. Atención con esta. Ay, qué bien. Porque venía remitiendo ya. Acevedo en forma muy peligrosa. Acevedo. Acevedo venía muy en forma peligrosa. Ahí está el fútbol. Sorín. Se viene piano piano. El equipo. Repito. Ahí en defensa. Se agrupó muy bien. Y sacó la pelota. El hombre fantasma. El morocho. El ocho tampoco. Vamos a ver para dónde va. Kofi. Qué buena. Kofi. Comete falta Kofi. Va muy al límite. Al marcar. Va muy al límite al marcar. El partido. Juan Carlos. Solitario ya. Pero está fuera de juego. Fernando el hombre de este pase. Ese anótelo ahí. Fernando. Ese es el número 5. El que siempre hace esos pases largos. Estamos todavía con el marcador. Cero. A cero. 16 minutos aproximadamente de partido. Porque empezó las 2 con 2. Son los 2. 18. Los primeros momentos de partido. Bien. Aparece Beta. La levanta. ¡Viva el número 8. Palmita. Ahí va marcando. Beta. La media vuelta. El número 8. Cuidado con esta. Muy bien. Aparecía para allá. Copi no puede ahora Guillermo juega tocando ahora para Ramírez de nuevo para el número 12 Zohori tres dedos la pelota la saca el equipo de Atacama en su propio sexto round Trevilín el número 5 Chascalviento Trevilín también espera que sus compañeros estén habilitados para poder sumarlos, Acevedo atrás, cuidado con esta Veta Intenta Acevedo fuera del área nada más que un tiro no muy fuerte un tiro no muy, muy, que lo digamos excelente y la pelota la va a sacar nuevamente seis señores hay un pito en la distancia pero esto ya se va a reanudar amables espectadores estamos con el marcador aún de cero a cero vamos a llegar en minuto 20 pues qué momento son treinta y cinco ¿no señor turno que juegan? ¿cuántos juegan por el lado? la pelota no está en la cancha muchas gracias la pelota es el seque de costado Zohori se cierra la defensa Hito viene no puede saca bien la pelota el equipo de Atacama intentando Jimmy qué lindo pase Flores a ver si llega Flores además llega Flores Acevedo se le suelta la pelota a Acevedo la entriste a recuperar no se la soltó se sabía que la había perdido tres dedos se viene con la de fuera arriba Ramírez Ramírez no llega Ramírez porque la pelota la va sacando por acá el número cinco ¿quién es el cinco? Atacama ¿lo conoce? por favor Sol Sol ahí viene el toro Solín no puede en la pelota que no está en la cancha ahí sale el lateral va sacando la pelota Hugo Flores para acá tiene el número cinco Chubilín ya la que va con la pelota ahora cuidado la maneja muy bien el ocho Kofi 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 que intenta un defensa atención con esto viene correteando siempre el equipo no puede avanzar con la pelota el Calviño gran jugador gran maestro sigue con la pelota no puede lamentablemente Gomirra no sé cuánto se la pidió de él no sé cómo se pronuncia el apellido del 19 el señor ¿cómo se llama el que va a entrar? Luis Codoseo Codoseo el número el 13 el 8 el 12 el 12 usted es peruano no el 8 el 8 no puede no está bien atención con esto bueno si está en el Pacífico no lo van a matar ninguno de los dos lados aquí sale el lateral entonces todavía no va a entrar Codoseo el número 13 y sale sale el número 11 suerte que le vaya bien Codoseo el fútbol ahora se vuelve a renudar ay pasma y del pasma y del pianto en una smorgia y chilifosa aquí la pelota viene Codoseo no llega porque está muy lejos de su situación de llegar a llegar a la pelota la tiene Codoseo siempre le cierran el paso pero igual Codoseo es técnico después una pulga en la oreja abre los brazos diciendo y aquí le toca la pelota Acevedo Acevedo buscando a Codoseo cuidado el arquero arriba no hay problema porque la despensa de la alianza es una gran despensa no se impresiona Chaparro ya sacó la pelota Chaparro no, no está el número 11 que rato se quedó en la banca para que cualquier eventualidad van a entrar en el segundo tiempo o no sé o en cualquier momento todo depende de lo que diga el sueltenador nada más lo busqué lo busqué lo busqué por todos lados y don José Mabreira está en la banca porque no aparece en la camiseta 11 en la cancha y no está él Carviño 19 así le pusimos porque no sé pronunciar su apellido la pelota viene por mitad del terreno que hace es central Acevedo la domina ahora Campo del Pepe todavía Acevedo con la pelota arriba cuidado la va recibiendo ahora nuevamente ¿quién? Sori seguido con la pelota entonces Sori Camino la valla rival Campo rival el balón no ha sido jugador todavía se quedó ahí detenido mitad de la cancha porque el partido me salió bueno el pase por eso se quedó detenido ahí mitad de la cancha eso fue lo que ocurrió JJ Vallejo Don Guillermo hotel estamos con 80 y tanto de batería casi 100 necesitamos chalbao 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 ahora chí ahora chí ahora chí ahora ya tenemos la batería buena para acá viene Cabrera Cabrera arriba para sacar la pelota ahora arriba Cabrera pelota de aire atención con esta la va sacando por acá el portero para sacarla de cuero arriba la pelota ya viene en mitad de la cancha hay un cabezazo la pelota la tiene nuevamente el equipo no nada que ver Miguel pide la pelota arriba venía con el todo Adame Adame no puede sigue Acevedo se pisó pisó la pelota y pasó increíble Gillo Adame cuidado Acevedo Coutinho Pelé no puede entrar porque Alianza está muy bien cerrada su defensa muy bien aplicada la primera la última línea está muy o la primera línea no sé está muy bien aplicadita ahí Suri tres dedos del maestro se queda con la pelota Ramírez también luchando a quien ahora no puede imposible aquello atención hay una falta allá al fondo no sirve aquello sí sí señores no obstante por acá viene siempre el número 12 arriba atención media vuelta vuelta entera de Suri seguimos el camino ¿quién le mete el caño? ¿quién le mete el pase? nadie le aparece por allá Cote Embele cuidado aparece la pierna de Carlos Rojas milagrosa ahí para sacar la pelota a picar Calviño se viene Calviño vamos a ver que lo que hace Calviño no le piden quitar la pelota para eso mejor me voy para la casa y voy a acostar ah pero conseguió le pido perdón le pido mil perdón porque no fue no fue en vano consiguió un tiro de esquina y una pelota muerta puede pasar cualquier cosa hay tiro libre de esquina entonces seguramente se va a colocar el número 10 Ramírez para levantar el centro ahora por el costado izquierdo y Ramírez se viene ahora para pegar la pelota ahí atención todo puede ser todo puede ser mira que bueno cabezazo la bola que se va a perder otro tiro de esquina más porque la sacó un defensor de los blancos por lo tanto hay tiro libre de esquina que corresponde nuevamente es el segundo consecutivo a ver si se puede ver de allá allá va el ejecutante para levantar el centro y pongamos atención Sol te molesta en la forma increíble como va la pelota el equipo de Atacama está empatando 0-0 con Alianza se está jugando el primer tiempo del partido 26 minutos del mismo como tal el referí algo le va a decir el jugador ahí al frente que la pelota la ponga donde debe ser y debe ser seguramente Ramírez para el tiro libre arriba está el 19 está el 8 el 8 cuidado Guillermo cuidado Calviño no puede Calviño meter la pelota al fondo de las mañas porque nunca encontró bien la forma de hacerlo y no llegó bien la pelota a su poder por acá la tiene 90 ¿quién ahora? Ríos arriba la pelota va por la altura torre la de Yoder 15 ¿cuál es la de Yoder? la pelota la va sacando no la tiene siempre Michelle arriba Sorin no llega Carlos roja tiene difícil pase cuidado la Toti el cabezazo el arquero que no llega ahí es el barrancho el arquero se encontró con la pelota ahí el arquero se encontró con la pelota ahí de forma increíble el guardaballas estamos bien avanzados estos estos primeros 25 minutos de partido y algo más amables espectadores la pelota va tomando altura la pelota la pelota viene por el sector derecho cuidado ha seguido está buscando la oportunidad de que le den un pase para hacer un gol antes de que lo salgan Jimmy podría salir la vuelve a rescatar nuevamente Guillermo el maestro Ramírez ¿a quién? pero ¿a quién pica? muy bien cerrada la defensa de Atacama sigue con la pelota Acevedo la pierdo muy fácilmente ahora bien ahí Cabrera se viene nuevamente el cuadro de Atacama allá pica beta también está el equipo de Atacama por la derecha atención para el número 7 beta le pegó el marco de todas maneras le pegó el canal y dice va el corner ahora podría entrar el señor acá el número 315 entre dice él es como el presidente del equipo de Atacama él es como el presidente el equipo él es como el presidente ¿no? ¿cómo se llama él? ¿cómo se llama él? Flores Flores se llama el 13 el que entró el que entró Roberto Flores ¿quién número tenía? el 15 ya Flores entonces entró con el número 15 y no es el presidente como yo pensaba Roberto Flores entró con el número 15 el Roberto lo viene por el sector tiene dicho atención le falta gol a este partido debería entrar Maureira él tiene poder de gol terminó se acabó el primer tiempo lo están empatando 0-0 el partido ha sido regular ahora vamos al segundo tiempo partido empataron 0-0 el primer tiempo amables espectadores está esperando esperando nomás que los equipos se completen en la cancha para que empecemos este segundo hasta que ese arquero no llegue a su posición el partido no puede comenzar ahí va el portero ahora mira la jugada y ahora sí comenzó el partido la pelota la saca para acá no me te quiero ahora cuidado vete Acevedo Acevedo la rechaza la pelota el número 5 el Lolo ah entró a la cancha ya lo vi de rato el número 13 es Pizarro y también entró José Maureira el número 11 que va picando por el sector de la cancha el matador el matador Guillermo Guillermo Calule no puede llegar esa pelota Ramírez al final el portero toma la de cuero el arquero la pelota baja el rebote el solitario por allá Almejita Acevedo Fernando marcando la pelota ahora se los viene por el sector Flores Flores buscando Acevedo Pizarro sale la marca muy bien Pizarro toca y toca y toca y toca con maestría saliendo por allá no puede seguir llega tarde Calviño atención con esta la vuelve a recuperar ahora ¿quién? Ríos se viene Ríos Ríos viene con la pelota Ríos atención el Osito ataca solamente a donde le pegó Ramírez un pase el vacío la quiere luchar allá ganar la pelota Maureira saca la de cuero en la despensa Cabrera el arquero va a tomar el espérico el cancerbero va a recibir la pelota la sacó oye el portero ahí la sacó la pelota ahora se viene al saque de acostado cuidado con esta la pulga que sí que no la pulga atómica de Atacama ahí va abrió la cancha va marcando va marcando allá arriba el número 8 qué buena a quién le pegó a quién le dio el pase Ramírez no sabemos todavía a quién le entregó la pelota a Ramírez a quién le entregó la pelota a Ramírez no sabemos no la zapiamos no la zapiamos no non son no habita ancora cuidado con esa pelota viene por acá Ramírez que la rescató cuidado Calviño no Calviño no llega no va a llegar Calviño no va a llegar Calviño está empatando 0-0 todavía se viene por acá siempre bien cuidado ahí viene la pulga atómica que pasó y puede estar el primero se va la culpa atómica el pase atrás y lo va a liquidar le pegó al marco y gol gol del jinete la pulga atómica le entregó el pase y el jinete con media vuelta la puede dejar allá abajo le quedó que no llega y el marcador 1-0 que gran contragolpe de estos dos jugadores que gran contragolpe y así se hace y el marcador ahora está 1-0 arriba del cuadro de Atacama cuando corrían recién los cuatro minutos del segundo tiempo muy temprano todavía pero lo suma arriba el equipo de Atacama y eso es lo importante chale 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 por ahí dijo chale autor del gol chale que número tiene el número 13 chale el tercer hombre del gol qué golazo y del pase del 12 quién es el 12 yo le puse yo le puse la pulga atómica ahí va uno abajo Guillermo Guillermo Pizarro ahí la había tocado atención Río la tocó que rato Pizarro seguramente entrega mal pero la puede ganar muy bien Ríos bola que va a la área en defensa que anduvo chueco ahí y el arquero que no llega y hay córner para el equipo de alianza a ver si aprovecha esta oportunidad de poder meter el empate ahí estamos enfocados con más zoom para poder ver la acción ¿Quién es lo que va a entrar por favor? ¿Usted cómo se llama? Pedro ya, gracias Pedro ay se respalaron ahí y cayeron no pasó nada con el córner pero esta que va arriba uy casi llega casi lleva Calviño ahí con golpe de cabeza la detuvo ahí muy bien Maureira pero esta que va para el número 13 que le pega pero bajó muy allá y no pasa nada con aquello cuando le pegaba Pizarro a la pelota va a entrar Pedro con el número 11 en cualquier momento va a entrar Pedro en cualquier momento recién está calentando este segundo tiempo estamos en 6 minutos de partido para 7 minutos son las primeras de Camaruzas de este encuentro señoras y señores la pelota tiene por allá nuevamente atención ¿quién sale? dicen Pedro entró se va el número 6 Palma Palmita Palma se fue viene Pedro está ganando Tacama un tanto cero atención con esta solo 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 Acevedo 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 Jorge entrega más la pelota Jorge Acevedo atención con esta este 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 el segundo partido el segundo tiempo quiero decir no el segundo partido el segundo tiempo les reitero que mañana vuelvo a esta cancha si es verdad vuelvo a esta cancha mañana pero muy temprano solamente en la mañana bien temprano atención con esta sigue con la pelota Ramírez Ramírez no puede la tiene por acá Acevedo apura Acevedo no se puede demorar más ah habían sancionado tiene un libro no me había percatado de aquello se viene Acevedo desde ahí le va a pegar a la de cuero atención con esta Acevedo cabezazo rechazo que tiene la pelota Acevedo ahí se va no pasa nada con aquello el portero para sacar la pelota Flores le alcanza a rescatar de al frente no llegó Flores no llegó Flores no llegó Flores lamentablemente se le acabó la gasolina Pizarro el pelotazo de las Ligas de Calviño cuidado andó ahí muy bien el número 11 Maureli Maureli le dio una S si cabecea bien qué sé yo todo puede ser todo puede pasar cuidado sin cámara se vio eso se vio sin cámara no se vio lamentablemente el patadón de palmita le dio con tuti pero no salió porque estaba seguí seguí la pelota se viene el portero arriba el cartero toca dos veces y el portero va a sacar la pelota tiene que apurar tiene que apurar el equipo Chamorro chocó la pelota Chiro qué buena a picar por allá José se va el ídolo atención faena buena ahí le sacan la pelota lamentablemente Gomina Gavirra el Calviño que le digo yo Gavirra el Calviño vamos a ver ya se viene el la pelota la tiene quien le pertenece al número 10 Ramírez el pelodiñez la pelota viene por la derecha el centro que viene arriba se conoce la pelota por ese gol GOL del Pepe Maureira da la impresión que él le pega al marco que el arquero la canta de noñar si efectivamente JJ lo que pasa es que el arquero la manuteo desde adentro hacia adentro porque nunca la pudo sacar entonces GOL de José Maureira que golazo te mandaste por la derecha aunque digan que hizo el centro no hizo el centro para mí Maureira tiene eso distinto para mí Maureira tiene esa clase de jugador donde el técnico no se puede permitir yo no puedo creer que el técnico no lo ponga en el primer minuto en el primer tiempo estuvo esperando 35 minutos Maureira yo creo que desesperado angustiado por no echar a la cancha es distinto este jugador entró al terreno mostró que es distinto tiene clase tiene estilo sabe de colocar la pelota es un hombre nato es un goleador nato en la liga efectivamente JJ Vallejo donde no lo vimos jugar a José Maureira al principio cuando llegamos dijimos bueno qué pasa con Maureira que no fue titular y no fue titular ¿sabes por qué? porque el técnico lisa llenamente no lo quiso poner no lo quiso poner eso es todo no más así que es un talentoso es un hombre que tiene presencia de fútbol por lo tanto hay que ponerlo siempre sí o sí señores y señores ya volvimos al partido el chip Maureira los talentosos ahí para que el hijo se dé cuenta para que el hijo reconozca que el padre tiene talento y el padre estuvo en la banca lo dejaron perdieron un tiempo al no ponerlo pero bueno el técnico sabrá yo no tengo por qué meterme ahí pero en todo caso una diferente una distinta son los que hacen los talentosos a veces los talentosos no están en el partido están lejos de aquello pero pero don José Maureira palabras mayores del primer minuto está metido en la brega ahí va Calviño tocando la pelota para Fernando el hombre del gol el del empate transitorio cuidado con quién ahora Cañito el Calviño el Calviño intenta irse con la pelota arriba este que no puede Calviño y la pelota la va sacando por acá el portero arriba el cancerbero la pelota tiene por acá en el 3 ahora queda Acevedo Acevedo viene con la pelota ahora una mano por allá atención con esta la bola que no está en el terreno se va a perder hay un cambio dice el referí ¿cuánto llevamos? 12 13 ya de partido 13 minutos de encuentro va a sacar la pelota Flores ahora puede ganar el partido cualquiera se va Acevedo allá se va el coto Acevedo se lo fue Acevedo saca la pelota Flores puta la va dice Flores el enano cuidado con fuerza va el número 3 allá sacan la pelota compachorra el número 3 Acevedo bien digo allá va el trato de colores allá la tiene quien es Ramírez pero por favor entregue la pelota a Moreira la Moreira después se la entrega Calviño Calviño hace lo que quiere con el balón 1-1 hasta el momento Jinete ahí se va la pulga atómica el Jinete fue el otro el quiso el gol ahora chí ahora chí ahora chí mira que buena ahí va Jinete pero quiero que no llega muy bien de la valla ahí muy bien en la marca Carlos Rojas evitando todo peligro de gol y la bola se va el tiro libre de esquina y va la pelota el 12 la pulga atómica porque el Jinete es el otro el que hizo el gol el número 5 parece no me acuerdo ya hasta el turno tío hasta acá lo está empatando a 1-1 lo empató recientemente el equipo de alianza 15 minutos de partido viene el árbitro a hablar con el árbitro con el turno escuchamos no el partido va a llegar a su término no y se sigue así no 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 para qué llegar a las manos se mal se impetan las cosas se confunden y esperemos hay un expulsado uno en cada banda un expulsado en cada banda vamos a ver quiénes son los revoltosos no se va tan mal los insurgentes ahí salieron ya el partido sigue y sigue reclamando al hombre que fue expulsado sigue dando jugo como dicen poner la juventud ahora el hombre de alianza trata de calmarlo para que vuelva en sí y todo se esté tranquilizando para que sigamos disfrutando de este hermoso partido que está abierto para cualquiera eso eso es eso es verdad ahora sí viene el córner y está pendiente cuidado le sacan la pelota arriba José bueno el cabezazo de José con la intención eso fue con la intención perdónenme hijo aprenda de nuevo 2-0 ganas papá ahora atención con esta Escalviño vamos Mousalves no la pelota se va al córner tengo entendido se va por la última raya allá al fondo se fue la pelota ahí veremos no solamente saque de gol saque de gol arriba el pelotazo solitario para acá cuidado que chique no hay un cabezazo en la cuesta aburriendo la cancha fuera la pelota en el terreno no está en la cancha ahí saque lateral que corresponde a esta cama están uno a uno siempre lavandas flores a la brilla le dicen Jimmy está todavía en el terreno no salió no sé si es Jimmy no creo que sea Jimmy Jimmy estaba con el once nada que es él allá va el príncipe galvo fernando viene con todo arriba fernando pero aquí le preguntamos todo el pase el calviño trata de ganar esa pelota el viño va y la gana increíblemente la porfio pero le saca la pelota al final que terrible aquello que terrible aquello Jimmy claro era Jimmy entonces sacó la pelota flores se vienen flores cuanto corto orégano cuidado al final apareció chaparro para sacar el esférico chaparro para sacar la pelota chaparro guillermo guillermo chaparro no puede imposible aquello hay turno libre mañana vuelvo al barrancón cerca de acá no hay un viaje extremo para mañana de ninguna manera sigue nuevamente el equipo albo con azul bigolor saca la pelota muy bien se cierra la defensa de la alianza no puede dejar en conforme el trabajo de la alianza permite haberlo la cuidó hasta la última instancia impresionante cuidado Jimmy sigue Jimmy se le acaba la cancha nos lo dejan tirar igual pasa entre dos hombres a ver cayó y consiguió el penal y consiguió el penal lo consiguió se lo inventó él lo fabricó él nunca lo pudieron detener y cuando encaró lo votaron y el referí no perdonó y cobró la pena máxima colocar entonces frente a la pelota atención amable lanzamiento penal está colocado amable frente a la pelota aquí estamos gritando el 2 a 1 puede ser el finiquito a esta altura del partido cuando queda muy poco amable se viene entonces para pegar el esférico bueno queda harto todavía 21 minutos de partido amable viene amable va le va a pegar gol gol de amable lanzamiento penal el alquiler que nos llega y el marcador está 2 a 1 arriba esta cama amable amable autor del gol del partido el 2 a 1 amable entonces camiseta el número 3 amable el número 3 amables espectadores amables y sigo existiendo la pelota no está en la cancha tiene que volver a luchar el cuadro de alianza en busca del empate a 8 minutos más o menos que están quedando para que el partido termine a 8 minutos más o menos lo está ganando el equipo de Atacama Tarrama 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 que es el Calviño José está al lado le lleva a José Zafarrancho que se producen no puede hay falta hay Trollini que corresponde a The Atacama Atacama lo sigue ganando por el marcador de dos tantos a uno recientemente hizo el gol en los 20 21 minutos de partido más o menos Toma todo el tiempo del mundo Está acá Manonain Lo está apurando Está ganando su equipo Por dos tantos a uno Va a sacar la pelota Amable ¿Cuánto era amable? Amóvil Amable De nuevo la alcanza a rescatar Cuidado con esta Guillermo El defensa no se equivocó Porque la dejó frenada Ahí nomás la dejó parar Increíble La técnica del fútbol No puede esa pelota El número 11 Vamos a ver la recta espinal Amable Y Sorgón El número 3 La pelota viene para Flores Sigue Flores Aquí le está haciendo Está ahogado Igual pasó No tenía a quién quitársela El mismo se hizo la jugada Jimmy No puede Flores Pizarro Buscando a quién ahora Guillermo Vamos a ver Que lo que pasa arriba José Toca y juega para el equipo Siempre Guillermo Guillermo arriba Punto penal En el quiero que no puede Uy Calviño casi no hace el empate Ay 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 Casi Calviño sorprende a todo el mundo Se quedó con la pelota Calviño Y parece que no se le soltaba nunca Y cuando iba A acomodarse el jugador La pelota le iba a caer en los pies Como que en el aire Le sacan la pelota al central Y salva a Atacama De que no le hagan el empate Atención con esta Amable Se viene nuevamente La gente de Alianza Que lo entrega todo En la cancha No quiere morir hoy día No quiere perder este partido A ver qué es lo que pasa La pelota viene por la derecha Todavía no Va a venir al corner El ha dicho No puede No se va a poder Me traer aquí No esté incorporado Ya volvemos Jugaron 30 El primer tiempo Aquí quedan Cuatro Y sacan Entonces Segundo tiempo Atención con esta Ah no se puede todavía No viene el peluza No Matías No viene el peluza El peluza bizarro no ha venido Todo el año no ha venido Se lo permite Se lo permite La peluza viene por la derecha Ahora sí Ahora quiero estar repuesto Aldunate allá al frente Se aparece Y me da un soparteo Aquí debe ser ya la última Un poquito más Un poquito menos Y esto también se va a acabar Yo creo que está ganando Atacamos Bueno Hizo las cosas bien Nomás Para arriba El arquero Sólido El arquero Mira El arquero Va a decir Se acaba esto Ya miró el reloj Significa que está quedando Muy poco Para que termine Qué buena esa Jorge Arriba Jorge El rebote El arquero Terminó el partido No pudo Hoy día Alianza Alianza hoy día No pudo Fue bien derrotado Por el equipo De Atacama Nada más que decir Nada más que decir Creo que el ganador Fue hoy día Justamente el equipo De Atacama Hizo lo mínimo Para ganar Y el equipo rival Habría hecho lo mínimo También habría ganado hoy día Pero el equipo El equipo que tomó De Atacama Queremos conversar Que bien le pegaste a la pelota Que bien La inspiración Que tuviste ahí Para pegarle Y conseguir el tanto La victoria Porque el 2 a 1 Estaba apretado el partido Y ustedes Muy bien Tendieron la jugada Y la metieron adentro Este penal Cómo lo serviste Que bien le pegaste a la pelota Cómo lo hiciste Bueno No es primera vez Que hubo un penal Si me dijeron Es muy difícil Hacer un penal Se te achica al arco Y hay que tratar De tener Toda la paciencia Al mundo Para poder hacer un penal Estamos contentos Sí porque le ganamos Un gran equipo Un gran equipo Muy buenos jugadores Nos costó mucho Pero gracias a Dios Salimos adelante Y nada Pues suerte A todos mis compañeros Que sigan adelante Y el equipo de ellos Que sigan adelante Que son muy buen equipo Cuéntame El año pasado Estuvimos muy cerca Esos campeones Ustedes Al final Perdieron la última chance Sí Tuvimos la mala suerte De no hacer un gol más Empatamos a dos Tenemos que haber ganado Perdimos por un gol Por un punto Perdimos el campeonato Pero nada Seguimos luchando igual Y este año Quieren ir por la pelea Vamos por eso Vamos por salir campeones Ya hemos ganado Varios partidos seguidos Cinco, seis O siete Por ahí Entonces Vamos punteros Y gracias a Dios Queremos mantenernos ahí Un saludo especial Para una hija Para un nieto Por ahí Antes que se vaya En este momento Un abrazo Un beso grande Para mi nieta menor Sí ¿Cómo se llama ella? ¿Qué edad tiene? Megan Que tiene 10 añitos Ella cumplió 10 añitos Qué hermosa Entonces vaya Un abrazo grande Para ella Hace un besito Que las quiero mucho A ella Mi nieta mayor Que es Bianca Y mi nietecito Paquín Que los amo a todos A los tres Y un saludo grande Para ellos Es todo esto Que estoy haciendo aquí Bueno, no sé Es algo que uno hace Porque quiere Pero siempre pensando en ello Y nada Todo lo que sea Para ellos Que te vaya Que te vaya Muy bonito Él es una linda persona Él es un gran esposo Un gran marido Un gran abuelo Porque te acuerdas De tus nietas Él es un gran muchacho Lleno de bendiciones Porque mira Te veo jugar muy bien La pelota Hoy día con ganas Con deseos La edad que tú tienes Es un ejemplo Para mí Un ejemplo Para tus nietos Un ejemplo Para tu familia Un ejemplo Para toda nuestra Gente que es más joven Y tú puedes jugar También Y tener ese ritmo Te estás cuidando bien Estás haciendo gimnasio O la pura alimentación No, no Puro Yo creo que No sé El haber empezado A jugar a los 11 años Ah, caramba El primer adulto Entonces ¿A dónde jugaste El primer adulto? Yo vengo De la sexta región De Santa Cruz Ah, qué bonito Jugué muchos años ahí Y después jugué en regional Estuve estrenando en Cochagua En Curicunío Pero no se me dio La oportunidad De jugar ¿Y cómo llegaste a Atacama Al final? Bueno Yo ya que no quería Jugar mal A los 50 años 55 años Y un amigo Me trajo acá Y gracias a Dios Que he estado bien En una gran Estoy en una gran institución ¿Y cuánto que estás acá? Hace como 6 años ya Ah, ya está Ya estamos acoplados Todos Tenemos un equipo Que nos conocemos De muchos años Entonces Por eso nos entendemos bien Y tenemos un gran Un gran equipo Un gran club Una gran institución Como es Atacama Los felicito Muchísimas gracias Por su actuación Y lo personal Fuiste figura del partido Fuiste figura Porque te llevaste el equipo Al hombro Como lo hacía Alías Pigueroa En el Internacional de Porto Alegre Como lo hacía en Palestino Cuando el fútbol Tiene que vino Y jugaste un grandísimo partido Eres un gran central Un gran jugador Y deseamos que sigas jugando Porque realmente Es un aporte a la liga De verdad De verdad Le agradezco las palabras No sé Ojalá No sé Algo de Elías Pero Era un ejemplo Para todos nosotros Sí Uno tomó los ejemplos Y sigue siendo el mejor Para mí No, sí De eso De eso Vidal no le llega Ni a los talones Perdóneme Son distintos puestos Sí Pero en todo caso Don Elías Es Don Elías Y no hay otro No hay otro ¿No es cierto? Sí Muchas gracias No, gracias a ti Muchas gracias a ti Y hasta siempre Chao Voy a ver